Música El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obandordóñez, se reunió en las últimas horas con el viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Víctor Saavedra, donde abordaron temas que propenden por reactivar e impulsar la vivienda de interés social en Pasto. En este momento, en 2019, no se han lanzado proyectos de vivienda de interés social, queremos que así se hagan, para eso hay que aprobar nuevos planes parciales que ofrezcan nuevas soluciones de vivienda de interés social. El segundo tema son los mejoramientos de vivienda, este programa tiene un componente de legalización de títulos, de mejoramiento de vivienda, vamos a hacer mil mejoramientos de vivienda en la ciudad de Pasto. Hoy con la presencia del doctor Saavedra estamos hablando ya de vivienda rural, vivienda urbana, mejoramiento de vivienda urbana. Habíamos pensado en siete barrios, porque teníamos tres mil millones, luego se vincula gobernación con un programa de regalías con cinco mil millones, y ahora ya hablamos de diez mil millones, beneficiando a 21 barrios, los barrios más deprimidos de la ciudad, los que más necesitan el apoyo del gobierno nacional. En el marco de la agenda de trabajo, el representante de la cartera ministerial, acompañado del alcalde Pedro Vicente Obando Ordoñez, la personera de Pasto Angie Dalit Viviana Ruález, representantes de la Defensoría del Pueblo y la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, visitarán los tres proyectos de vivienda de interés social, San Sebastián, San Luis y Nueva Sindagua, para verificar las problemáticas que afectan a los residentes de estos proyectos de vivienda en cuanto a las condiciones de infraestructura y buscar soluciones. Hay unas humedades, visitaremos junto al alcalde los proyectos buscando soluciones para las familias en los tres proyectos que tienen problemas de humedades en la ciudad. Lo que desea el señor viceministro es tener un pleno conocimiento de las circunstancias en que están y encontrar soluciones, unas de carácter inmediato y otras que podrán tomar un mayor tiempo, pero que necesariamente hay que buscar soluciones para los problemas que tienen los habitantes de esas tres construcciones. ¡Gracias!